Amigos estamos en un vídeo más aquí Ahorita vamos a ver que va a ser si vino la sala porque es mala banda Para venir esta vez no vino Vamos a cumplir con llegar porque si no es mala banda también va a volver Y que no venimos pa Que es lo que van a decir primero que somos mentirosos Vamos a cumplir con venir pa Está feo El cuerpo, el deseo, por eso le pagaron mil quetzales Mil quetzales le pagaron por eso Pero si no conocemos Pues si Pues lo hemos visto Y ahora Mira, Sara ya vino No vino, ya es que le dije que ella no iba a vivir ¿Vale que no vino? Ya a la una dijo, ya ya son Ya a las dos de la tarde casi Si no vino, si es que eso es que no la dejamos venir Reci speed y si no va a venir A la una dijo y ya son ¿Qué opina usted de eso, de que solo casaca le dio a la Sara? ¿Usted ha sido así con ella o no? No, yo no. Yo digo, voy a ir porque voy. Pero ella también hubiera dicho, no, no puedo. No voy a ir, Arley. No la viera. Sí, pero ella dijo, ahí voy a venir. Y no vino. Sí, sí, ahí estamos mal, pues, porque imagínese. Pero ahí un poco la culpa de Mario, porque ella, él con uno no lo deja, pero que no va a ser la familia de él, porque ahí sí bien que sí él deja. Sí, va. Ahí sí luego dice, deja ahí Sara, vamos a ver qué hacemos, se va. Pero en cambio con uno no lo deja él. Está más chido en él, va. Sí. Pero para que haya demasiado calor también. Sí, hombre, eso también. Aquí afuera debería ponerle una hamaca. No tiene hamaca, creo. No tiene hamaca. Bien, ya hay uno. Ah, aquí se va, sería que le puse. Hace un calor tremendo. Pues eso es lo que lo tienes esperado. Sí, el calor también, porque ya no es mera tardecita, él ya no está así, él está más contento. Sí, pues ahí tiene la hamaca. Sí, ahí la tiene. Debería de ponerse la choca. Sí, porque tal vez va el calor también. Y le tiene miedo a la hamaca. ¿Y porque ya se ha caído o qué? No, no se ha caído, pero cuando uno lo mete, él se agarra duro. Igual que en la cama, cuando uno lo acuesta, son brincos, y me agarra duro las blusas, que no vean que lo coge. Lo que pasa es que está asustado. Ajá. Tal vez lo han de ver asustado, no sé, quizás este, no sé cómo le... No sé, por algo lo asustaron, porque por algo tiene que estar asustado, porque eso no es normal de que él haga eso. No es nada bueno. Bueno, pues, de que él haga eso. Pero... La fiebre le bajó. La fiebre le bajó. Le bajó. Ajá, ya no tiene. Eso no está aburrido. Sí, hombre, sabe qué es lo que le estará. Y allá por gusto que vayamos, porque no conocemos nosotros. Porque el Mario primero dio una indicación, luego dio otra. Sí, yo no le entendí. Siendo honesto, yo no le entendí. Pero mala onda. Y él no tiene teléfono como para llamarle. O sea, que ahorita ya ni teléfono lo dejan tener. No, no lo dejan. Por otro, que lo vendió porque Mario le dijo que lo vendiera. Ah, suena bien. Por otro, que ahora no tiene ella también. Lo que pasa es que cuando la Sara no se haya juntado con marido, trabajaba. Sí, trabajaba. Pero ahorita de que ya, este... ¿Cómo le dijera yo? Este, se juntó. Todavía trabajaba conmigo, pero ella era como más inestable y cosas así, hasta que se salió. ¿Hasta que la sacó Mario? Sí, fue Mario, fue el que la sacó prácticamente. Imagínese. O sea, ¿y usted sí la ha apoyado a la Sara? ¿Usted, Corina? Yo sí, porque cuando así ella se enfermaba o iba a ir en un lado, me decía, vamos, vamos, cuáles. Yo me iba. Yo no decía a ella que él, ¿no? Pero cambio ella... Eh, ahorita no, no se va conmigo porque Mario no la deja. La regaña Mario. La regaña que salga muy celoso, pero solo que venga aquí, pero que vaya con la familia de él, ahí se no le dice nada. Qué feo así va. Qué fea la actitud. Sí. Sí, porque a mi parecer está muy mal, pues, a mi parecer, pero ahí sí está. Ahí sí ya son ellos, ya eso son ellos. Porque cuando la Sara no tiene marido, ella chambea, ella es puntual, ella está... Antes de toda la gente. Es cierto. Porque los días, los últimos días que estuve ahí, yo estuve también en Gara Temporal. Ajá, pero... Antes que yo todavía. Sí, pero, ya, vean, realmente ahí sin saber ni qué pensaraba, porque, por ejemplo, al menos yo, si fuera mi familiar, yo, valiera la canción. Entonces, aunque sí se enojen, ya, yo voy a ver qué puedo apoyar, tal vez no económicamente, pero sí, presencialmente, pues, apoyar a... Como ella dijo, que ella no iba a ayudar con dinero ni nada, pero tan siquiera van a apoyarla. No, pues, porque tampoco se le estaba pidiendo dinero. No, pues, pero tan siquiera ella hubiera apoyado a la Corina, va a irnos a enseñar, pues. Sí, ya, ley. Porque es el bien para el niño. Porque yo le presto un poco un corte de... cerveza, de buenas lombrices. Se atractició otro poco, que el de hoy te venía, estaba peor cuando venían los de hoy. Ah, estaba peor. Pero, por ejemplo, si le dan este... Porque de repente, a veces son los lombrices, que yo sí tenía bien brillositos los ojos, mira, ¿cómo los tiene? Sí, sí, el desparasitante, pues, porque ya no tiene la vomitadera, la fiebre. Ya, ¿qué se lo pueden mudar, vos? Sería de que fuéramos a preguntar aquí al... A la farmacia. A la farmacia, con el doctor, a ver qué dicen ellos, porque como ellos son los que traen, va. Yo te puedo decir, no, vos sí, pero yo no sé, o sea, prácticamente, por el estado que él se encuentra, pues. La fiebre se le bajó, ya. Pues entonces, puede que quizás sean lo que son los... los parásitos, pueda, vos no es de que esté asegurando, pero es un ejemplo, nada más. Pero, este, no, no sé. Pero mala onda de la Sara, pues, porque dijo la uva. Eso es mentira, dijo, vos. No, 10 minutos, dijo. Sí, yo digo, 5 minutos, dijo Mario. Ya se la va a mandar, ¿Cuántos sueños tiene, o estás molestando? Ya comió el niño. ¿Ya comió el niño? Sí, pero solo un poquitito, un pocadito comió. Ah, no. Sí, pues. No, pero cuando nomás lo empezamos a tratar ya con el médico, estaba peor, ahorita ya, pues sí, estamos mucho chillón. Pero capaz es que el calor es el que lo tiene aburrido. Sí, quizás, pero ahí sí, ahí sí ya. ¿Qué piensa hacer usted, Corina? ¿Qué piensa hacer usted? Porque, como le digo, usted me dice que yo la lleve a la nueva, yo la llevo, pero nos vamos a ir a quebrar la mente un rato. No, que no. Y quizás de que no la encontremos, hermano. Eso es lo malo. Sí. Pero, ahí sí ya depende de... Pero yo no entiendo por qué le dice el que curan de empacho, y no sé qué más. Y es farmacia. Y es farmacia, dice ahí una farmacia no curan de empacho. Pues yo no les creo tanta belleza eso tampoco. Yo vi a mi amiga también, ellos también la cura de empacho y para las lombrices. ¿Quién es ella? Doña Minga. Es familia de nosotros, pero nosotros nunca le hicimos. ¿Quién es ella? ¿A dónde vive? Arriba de nosotros vivimos. ¿No es la mujer de Lalo? Ajá. Ay, ¿Es buena esa, Brayan? ¿No sabes? ¿No has escuchado? No has escuchado. ¿Y con la señora de la matiz? Sí. Es así. Nosotros con Doña Minga solo una vez lo ocupamos, dijo, para cortar los partositos así. Y veía. Miramos los nietos que se mejoran, pero como dijo uno, va a decir, si se nos va a tener que uno tenga fe también. Pues sí, ese es el detalle, porque mira, la Corrina no sé si ya los quiso llevar, o ya no quiere llevar el nene allá donde la señora va, pero ella escuchó muy bien, que dijo que son tres veces de curación. Igual Doña Minga, Doña Minga, ella antes de meterle mano al nene, ella ahora, y ella dice si es bueno o no, porque si es malo, ella no lo toca. Sí, claro, bien. No, yo no le puedo echar mano, porque ella dice que es lo que tiene. Tengo ahí, loco. Pues cuando dicen es mejor, porque no solo se meten a darle remedios, o a sobar, no. ¿Qué opina a usted, Corrina? ¿Le vamos ahí donde dice la Elvira, o qué? ¿Por qué es decisión suya? Está bueno, es que llevarlo ahí donde ella se moviera. Y es mejor que oren primero, y vean lo que tienen, y después miran si lo soban, o le dan de tomar, o ver que es lo que tienen, ¿verdad? Sí, porque ya acá, para mí sí sería bueno que se llevara ahí. Entonces pongan sus cajas y vamos a ver, a ver lo que acaba la agarramos de aquí para allá, no hay ningún problema. ¿Cuánto cobra ella Elvira? Ella tiene que salir. ¿Ya? Muy bien. Pero por lo que cuentan, pues si es efectivo o algo así, ¿verdad? Sí, porque yo cuando me enfermé la vez pasada, ella fue la que llegó a orar conmigo, y como yo le tuve fe a las oraciones que ella hizo, y por las tomas que ella me daba, yo me recuperé luego. Esa es la decisión de cada quien que tome uno su Fede. Pues sí, ese es el detalle que tiene que tener feudo, para deber de tener sanidad, si no es por gusto. Es cierto. Sí, pero no lo estamos haciendo, porque está a nuestro alcance, ¿verdad? La calentura se le bajó ya. Va que tiene que darle, porque no hay calor, hay que darle más medicamentos, porque está la piedra y todo eso. El Asecomino Afonso lo tendrían que estar dando acá a poco, o el Asecomino Afonso. Acá a ocho horas. O sea, ese que le vimos, ese le vimos más tarde, a las cuatro. A la noche, a las seis de la tarde. A las seis de la tarde vamos. Bien, pero está bien, entonces nosotros vamos a esperar a la colina, a ver qué pasa, vamos a dejar este video hasta acá, Brian. La Sara nunca viene, la Sara ni va a venir, ni va a venir. Entonces, sin más que decir, te la pregunta.